Yo nunca voy a traicionar a nadie. No, ya lo ha hecho. No lo va a hacer porque ya lo ha hecho y cree que no lo va a tener que hacer más, pero seguro que lo vas a hacer más. Ni lo he hecho en política, salvo error u omisión, que pudiera ser, pero vamos, yo no voy a traicionar a nadie. ¡Qué mentirosa, por favor! ¡Qué mentirosa! Estás apuñalando así a los de Podemos a más no poder. Que yo me alegro, porque os vais a ir todos al mismo sitio. Tenéis un sitio reservado en la historia. Un gran sitio. El basurero de la historia. Tengo un equipo que me lleva la contraria siempre, afortunadamente. ¡Mentira! Discutimos como locos y locas, que para eso están. ¡Mentira! Pero creo que nunca le hago daño a nadie a sabiendas. ¡Claro! No, 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 fue sin querer queriendo. Lo de esta mujer, de verdad, no tiene nombre. Nos toman por todos y creen que se la van a colar a la gente y es que no va a ser.